Mi gigante, puré mi gigante, mi gigante que no se tambalea, mi gigante. Los contentos pueden decir conmigo un aleluya, gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Miren, yo esta tarde he venido con ganas de adorar al Señor. He podido venir con muchos problemas, puede ser, pero he venido a este lugar para honrar el corazón de Dios. En esta tarde, hermanos, tengo ganas de hacer un culto con alegría y con voz en mi corazón, porque yo estoy agradecido de lo que Dios ha hecho única. Gloria en nombre del Señor. Así que entre todos, hermanos, vamos a participar y vamos a hacer un culto alegres, porque hemos creído en Él y estamos gozosos que tenemos al Todopoderoso de nuestra parte. Así que nos vamos a preparar alabanzas de júbilo, pero les voy a pedir al coro de hombres que canten una alabanza a ellos de júbilo y de poca. Amén. Mientras tanto... Santo. Vamos a disfrutar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar, hermanos, que es estar en su bendita presente. ¡Aleluya! 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 de mi animal ya, si eres capo rico yo nunca nunca volveré. ¿Dónde estás? Dímelo que dónde estás, dímelo que dónde estás. ¿Dónde estás? Dímelo que dónde estás, dímelo que dónde estás. ¿Dónde estás? Dímelo que dónde estás. 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 Caminarte en mi barca, en mi barca, que está conmigo, yo nunca volveré. ¿Dónde estás? Dime dónde, dónde estás, dime dónde, dónde estás. ¿Dónde estás? Dime dónde, dónde estás, dime dónde, dónde estás. ¿Dónde estás? Dime dónde, dónde estás. ¿Dónde estás? Dime dónde, dónde estás, dime dónde, dónde estás. Y me conoce por el mejor y me va a ser Y ya me da un gusto, y ya me da un gusto Y ya me da un gusto, y ya me da un gusto Y no sé tu muerte, y ya te dejo tu mamí Todo lo que le conoce, sabe que tú eres mi amigo Tú eres mío, tú eres mío A ver la oportunidad, desde el mundo cabe más Quiero ser simple y feliz, de venirse junto a ti Todo lo que le conoce, sabe que tú eres mi amigo Tú eres mío, tú eres mío Y no sé qué sé, otra lenta y mi fe Y eso tiene aún en la tormenta Y de quien me sustenta Cuando te veé, y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y si te veé, y no te alejaré, y no te lo pierdas, o de la tormenta Cuando te veé, y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y si te veé, y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y si te veé, y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y si te veé, y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un mejor espacio Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un buen encuentro en medio del desierto Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un buen encuentro en medio del desierto Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un buen encuentro en medio del desierto Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un buen encuentro en medio del desierto Y a mi lado estaré, a un buen encuentro en medio del desierto, en un buen encuentro en medio del desierto ¡Gracias! 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 Tranquilidad, tranquila, tranquila, tranquila Tranquilidad, tranquila, 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 tranquila Levanta tu mano conmigo y vamos a orarle A orarle, a orarle Levanta tu mano conmigo y vamos a orarle A orarle, a orarle Levanta tu mano conmigo y vamos a orarle A orarle, a orarle Levanta tu mano conmigo y vamos 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 a orarle Con su propia vida, la libertad con dos, por medio de su sangre, la salvación. Con su propia vida, la libertad con dos, por medio de su sangre, la salvación. Con su propia vida, la libertad con dos, por medio de su sangre, la salvación. Con su propia vida, la libertad con dos, por medio de su sangre, la salvación. Con su propia vida, la libertad con dos, por medio de su sangre, la salvación. ¡Aleluya! 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 Voy a amarte, si tú me has amado primero. Tú te acercaste a nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por ese encuentro. Gracias por rociarnos con tus andres. Gracias, Dios mío, por justificarnos. 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 Cantarle al Señor, Laura, Amy, cantarle al Señor, Él es bueno, Tú eres bueno con nosotros, Señor, Tú eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque Tú produces en nosotros el querer como el hacer por Tu buena voluntad, Señor. Gracias por amarme tanto, Señor, por hacerme partícipe en ese amor, Señor, porque te puedo adorar, Señor, que te puedo amar con un nuevo corazón, Dios. Gracias, eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. 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 Gracias. 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 Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias a mis padres. Su presencia está en este lugar. Aleluya. ¿Qué haríamos sin ti, Señor? Aleluya. Gloria en tu nombre, Jesús, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza, tú eres digno de alabanza,